¿Que onda mi razon? No, no soy, este esta aca Que onda mi razon Mi razon no se habla amigos El día de hoy, estoy aqui con el Roger Y Vamos a hacer un trabajito un poquito largo amigos El día de hoy tenemos un Mercedes AMG 63 ¿Qué Mercedes es? C2500 250 Este Mercedes negro amigos Y el problema es que este vato O señora no se que sea Pero lo mejor no es que haya sido una señora Le chocaron la parte de atras Y quedo inservible el carro Pero el motor esta nuevo Asi que Vamos a sacarle Este motor Esta bueno Y vamos a ponerselo A otro carro Exactamente igual Miren el blanco Alla amigos Alla tenemos el otro Mercedes Es exactamente el mismo carro Pero blanco A ese le vamos a sacar el motor Viejo El que trae el Porque esta Esta amarrado Y le vamos a poner el nuevo El negro Asi que amigos Acompáñenme Vamos a sacar este motor Yo lo tengo bien empezado Ya casi por fuera Y lo que estamos haciendo ahorita Esta maquina amigos Lo que hace es recuperar el freon Para poderlo usar En otros carros Asi que lo que estoy haciendo Estoy sacando el freon Y asi pueden conectar Las lineas De la computadora Y Ya es poquito Lo que me falta amigos Asi que Acompáñenme A la aventura de hoy Vamos a chiclarnos A Roger Y Ahorita nos vemos amigos O que quieras decir Ahorita Ahorita tambien voy a sacar un motor Pero hace rato Que estas haciendo wey A donde va No me enseñaste Mira Es lo que cague wey Mira ven 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 Te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a enseñar Eh 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 Es en tu caja Mira 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 Dejé la pinche chido rayando No me rasellame No le traigan los carros a este vato No fue mi culpa wey Puro desmadre a este vato Que va a hacer ahorita wey No mire Ya no mire Es una vez que la chapa pegada Ca 유�ica Que guarantito Es que le estaba rectificando los discos Eh wey Eh E ver Que ching eso esta el pinche disco wey Estos son los rayos que se le Ya wey Lo va a decir el dueño wey Te lo vamos a quitar el cheque wey Tu que haces Que le ha sacado el motor A una infiniti A una infiniti Que le ha pasado el motor A。。 Aую Overheated pues este roger no le hizo a la cambie de aceite pues no le echó aceite y 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 como vieron ahí en los clips ya quedaron los mercedes ya quedan al 100 uno se va y pues sin motor verdad porque pues estaba laqueado y otro se va a ir con el motor bueno así que lo probamos no códigos no check engine todo bien amigos el el carro quedó perfecto así que ese carro ya se va con su dueño y bueno amigos en realidad no estaba difícil hacer ese carro era de lo más simple muy muy fácil todo hay muy bien mercedes que se se rifó con esa esa plataforma con ese carro y bueno amigos quiero contestar una pregunta que me dejaron los comentarios del video del mitsubishi y dice así viene de jorge luis me hace una pregunta y me dice que le recomiendo si un nissan centra b15 se con el sr20 o un mitsubishi lancer 2004 con el 2.0 básicamente es el mismo motor que yo tengo en mi mitsubishi y bueno hay que pensar bien primero para gustos colores los dos son carros muy buenos son muy buenos motores ambos pero lo que te tiene que tienes que aplicar pica perdón pija es básicamente en las transmisiones si las transmisiones son estándar pues ahí es ya más a tu gusto porque ambos motores son buenos y ambas transmisiones son buenas ahora si las transmisiones son automáticas tienes que pensar muy bien en donde vas a meter tu dinero porque las transmisiones automáticas de los carros japoneses suelen dar un poquito de lata también tienes que ver a dónde vas a poner tu dinero porque por ejemplo si tú estás viviendo en méxico o en eeuu si tiene mucho que ver por ejemplo en méxico vas a batallar más para conseguir refacciones para el mitsubishi que para el nissan centra porque pues hay mucha variedad de autos en méxico en cuestión de los nissan mitsubishi no tanto ahora si estás acá de en eeuu pues si hay más maneras de encontrar refacciones para la mitsubishi otra sería que los mandaras a través de japón pero si los dos son estándar ahí llevaría que te gusta más que estilo te gusta más a mi parecer sería a mi parecer un mitsubishi porque como que metiéndole más 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 cosas este no sé rines llantas bumper luces bajándolo poniéndole coilovers todo eso se vería muy muy bien que un poquito más que el nissan centra porque el nissan pues la verdad ya es un carro que que no se le puede hacer mucho si hay carros que los chochean y les meten chingadera y mega pero a mi parecer a mi gusto el mitsubishi se me hace una mejor plataforma en cuestión del tuning pues de modificar pero bueno básicamente los dos carros son muy buenos en cuestión de motor y si son transmisiones estándar igual son muy buenas si son transmisiones automáticas y la verdad no te recomiendo mucho la del mitsubishi te recomiendo más la del nissan suelen fallar menos pero si son estándar ahí los dos son estándar pues ahí vete por el que más te guste a ti así que ambos son muy buenas plataformas pero yo me inclino un poquito más al mitsubishi en cuestión de por si quieres ir a un car mid o dejarlo bien chulo yo prefiero un mitsubishi así que ahí contestar a tu pregunta y bueno también recuerden que no hay carros malos sino dueños malos siempre y cuando le haga su mantenimiento su cambio de aceite su alineación sus buenas llantas todo bien en regla el carro te ahora para un buen rato así que amigos esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado un video de mecánica ya hacía falta no así que muchas gracias por ver el video muchas gracias por estarle dando apoyo a mis videos que si si lo he estado viendo últimamente sigan comentando hagan sus preguntas y yo se las respondo aquí les voy a estar dejando mi tiktok amigos por si me quieren ir a seguir por aquí ahí estuvo también clips de autos muy frescos muy chidos abajo les voy a dejar mi instagram para que vayan a seguirme también amigos y bueno compartan con sus compas para hacer un poquito más en esta comunidad tan bella que estamos haciendo y suscríbete a más videos más videos deja tu like ahí tu link y bueno amigos gracias por ver el video me despido y nada nos vemos en el siguiente video compas chao chao